¡Felices de que ya comience porque ustedes lo pidieron en la segunda temporada de Masterchef Celebrity! Por supuesto que presento a la gran conductora Tatiana. ¡Gracias! ¡Bienvenido! En el programa, mi chef Betty hermosa, adorada de mi vida. Un placer estar con ustedes y agradecidos por este espacio. Chef Oserra, una vez más. Muchas gracias, muchas gracias a todos. En esta temporada, integrándose a este gran programa, el chef Pablo, bienvenido. Muchas gracias, gracias a vosotros, estoy encantadísimo de estar aquí. Es una verdadera ilusión. Oigan, novedades de esta nueva temporada. Estábamos hablando fuera de cámara porque la verdad estamos muy emocionados porque hay un gran elenco, Betty. Hay grandes artistas, celebrities. Es el gran casting. Yo creo que el éxito de esta temporada es tener el casting que tenemos. Impecable. Y lo integrado que nos hemos sentido todos en el panel de jurados. El esfuerzo personal de cada uno de los participantes y ver cómo van creciendo día a día. Eso me emociona, pero no les quiero adelantar porque lo tienen que ver. Van creciendo, pero yo me enteré por ahí que sí saben cocinar. O sea, un gabito sabe cocinar muy bien. Lorena Herrera también sabe cocinar. Entonces, va a estar reñida la competencia. Son sorpresones. Yo no los conocía porque para mí son todo personas, no personajes. Y se han convertido en personajes a partir de la persona. O sea, vais a alucinar con lo que vais a ver este programa. Pablo, ¿quién te ha sorprendido de los celebrities que van a estar en esta nueva temporada? ¿Quién has dicho, wow, este debería estar en la cocina, no actuando? Te digo, no ha habido uno. O sea, es que no te podría escoger. Es como, ¿a quién quieres más? ¿A papá o mamá? No puedo. Todos son unos personajazos y van a dar mucho, 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 mucho contenido y muchas risas desternillantes el programa. Pero también emoción, lágrimas. Bueno, es increíble. Yo estoy a hacer algo que se llevan increíble y que han hecho un equipo muy compenetrado. Hoy hasta nos salimos a cenar y todo cuando hay chance. Porque a veces son 12 horas de trabajo, 15. Pero cuando hemos podido nos salimos. ¿Quién cocina? ¿Quién cocina de ustedes cuando van a cenar o van a un restaurante? No, vamos a un restaurante. ¡Pum! ¿Tenían? Bueno, José Raya nos invitó a sus parrillas, múltiples parrillas que tiene en su casa. Ah, muy bien. Y nos hace un tomahawk. No, no, no. ¿Sabes qué cosa? Ahora hemos tenido mucha chama, la verdad. Pero va a salir algo muy pulido. Las reglas van a cambiar. Todo lo que veían de Masterchef, como puede ser desde la cocinada uno, William, que tú has estado ahí, que le hiciste mal. Lo siento mucho, te vas a reto eliminación directa. ¿Qué? Así, así, durísimo. Bueno, entonces va a estar muy bueno. No se lo pueden perder. Siempre sorpresas, sorpresas, sorpresas. Y eso es lo más bonito. Porque la gente después de 10 temporadas esperan que la onceava sea más o menos igual. Y no. No. Completamente diferente. Ya conocemos la personalidad del chef OCR, de la chef Betty. Pero, chef Pablo, ¿cómo viene usted con su personalidad? Es el rudo. ¿Va a ser el rudo? ¿Es el chef de hierro? Es como en las luchas. El rudo, el técnico y la reina. Alguien tiene que apagar la música cuando la cosa se desmadra. Esto es así. No puede ser todo jijijajaja. ¿Qué es lo que no puede soportar en la cocina? O sea, esto no lo puedo permitir. El desastre que montan a veces, que se montan unos merderos ahí, que yo digo... Es español, discúlpenlo ustedes. Es así. Esto es así, es inevitable. Y desde mi ojito español también, yo tengo una manera de hablar muy española. Y al final, eso también a ellos, veréis como les va a chocar de principio, ¿no? Y también hay ese juego que ellos también, pues ya llevamos unos cuantos programas y entonces empiezan a hacerse a mi tono, empiezan a entenderme. Ahí se crea también una complicidad, hay risas. Con todos mis compañeros ha sido increíble. Yo a través de aquí, lo digo siempre, como un paracaidista. Un día, al día siguiente estaba grabando y me acogieron como si fuera familia. Y eso también se va a notar en el programa y lo vais a ver que realmente es algo que es... A mí, mira, se me ponen los pelos de punta porque realmente emociona. Es un proyecto ganador, Masterchef. La gente lo quiere ver, lo pide en sus casas. Juntarte en familia, ver la televisión de un programa tan bonito. Pero, aunque sean personalidades y tengamos a Talina Fernández, por ejemplo, con esa trayectoria y además que tiene un carácter, la van a conocer mejor. Es una señora fuera de serie. Si tienes un error, te vas. Sí. Te puedes sacar de la competencia. Aquí el tener errores es aprendizaje, pero también la posibilidad de que te vayas. Como dice José Herra, de repente en este capítulo no hay reto de salvación, te vas a eliminación y te quedas sorprendido. Pero también eso es estar alertas de que no te puedes permitir una distracción y que al final somos seis ojos que estamos checando cada proceso y que queremos que el programa crezca, que la temporada crezca. Y sí, decirles que sí, Masterchef, somos una gran familia, que nos queremos todos y que es un casting espectacular y que para nosotros que ustedes nos vean es un honor. Oye, Tatiana, tú empezaste con el proyecto de niños, ahora te vas al de celebrities. ¿Cuál es la gran diferencia de ahora como conductora? Ninguna, si son más niños los que los niños. Bueno, si son más niños los adultos que los niños, nada más cierto. No, la verdad es que está divertidísimo. Bueno, en la cuestión de niños es que los niños no eran famosos ahorita. Bueno, ya la Nati Campeona, Saúl, todo el mundo ya son famosos. Bueno, aquí tienen a Sarita. Sí, claro. Entonces, bueno, ya son famosos, pero en esta temporada pues son celebridades, pero aquí el chiste es que se quitan el ego, se quitan el famosísimo y el todo. No importa quién eres y importa lo que cocines y la calidad con la que cocines y van a sacar sus verdaderos yos. Bajo presión vas a ver diferentes personalidades que no conocías. A lo mejor si estabas acostumbrado a ver a alguien de alguna manera y aquí lo vas a ver totalmente diferente. Tatiana, y qué bueno que eres tú. Qué bueno que eres tú y esto no es por decir nada de los otros conductoros que han pasado por la familia de Masterchef, pero cuando te vimos en Masterchef Junior, o sea, todos aquí éramos como que qué bien, o sea, y conectas con cada uno de nosotros. Gracias. Y yo creo que también por eso estás en Masterchef Celebrity, porque tú eres la conductora Hilo de este programa. Entonces, qué bueno que te eligieron a ti para que estés en esta temporada. Agradecidísima, de verdad, con toda la producción y con los altos mandos porque me hayan considerado nuevamente para ser la conductora ahora en el Masterchef Celebrity y me la estoy pasando increíble. Yo me la estoy pasando increíble. Estoy comiendo bien rico. Claro. Pues me agaché por cerrarse, se apiada de la conductora hambrienta y me da de comer a veces. Pues es verdad, la pantalla de Azteca 1 sigue estrenando, no nos para nadie, somos imparables, como lo hemos dicho muchas veces. Entonces, Betty invita a la gente que los vea el domingo. Por favor, domingo, 8 de la noche, Azteca 1, de aquí hasta casi diciembre, no nos puede soltar, por favor. Júntense con la familia, es una gran oportunidad de convivencia. Amigos, familia, cocine con nosotros y ábranos las puertas de su hogar para poder estar aquí. Y hacerle honor a la comida mexicana. Sobre todo, sobre todo. Yo creo que es una de las grandes culturas gastronómicas en el mundo y tenemos que rendirle el respeto, el honor, quitarnos el sombrero y decirles, se puede hacer gran cocina en una hora. Gran cocina en una hora, que se nos ha hecho felicidades a todos. Gracias. Nos vemos domingo, 8 de la noche, por Azteca 1. Cinco días, cinco. Eso.